Hola a todos, hoy os voy a explicar cómo hacer mejores fotos con vuestro teléfono OnePlus. Prácticamente valdrían para todas las marcas y todos los dispositivos, pero sí que es cierto que unos pequeños detalles de software propios, ya sea de aplicación o de procesado, que voy a tener un poco en cuenta. Con lo cual, en este caso, aunque os valga para todos, va a ser mejor para los teléfonos OnePlus. Bueno, lo primero y más importante es conocer tu hardware. Esto no es sólo aplicable a este vídeo, no es sólo aplicable a OnePlus, sino que es aplicable a cualquier tipo de dispositivo con el que vayas a hacer fotos, incluso con una cámara. No todos los objetivos son iguales, no todos los sensores son iguales, no todas las marcas procesan igual. Tienes que conocer tu hardware. En este caso, yo voy a hacer este vídeo con el OnePlus 8T, que tiene una cámara principal de 48 megapíxeles, pero hay otros dispositivos de OnePlus que tienen cámaras diferentes. Este tiene un gran angular de 16, que nos permite grabar en 4K, pero dispositivos más económicos de OnePlus no. Este tiene un macro y tiene un sensor para la profundidad. Otros dispositivos de OnePlus pueden tener tu objetivo o pueden no tener un sensor para la profundidad. Son diferentes cosas, diferentes opciones. Tienes que conocer bien lo que tienes. Saber si tienes sensores estabilizados, si te permite grabar en 4K, si puedes grabar en cámara lenta, todo ese tipo de cosas. Es muy importante que lo sepas. Te dejo unos enlaces en la página de OnePlus para que tengas referencias de los principales dispositivos de OnePlus de los últimos meses. El siguiente punto en este caso es conocer las opciones que tienes dentro del software. Pasa ya de cómo hacer procesado la cámara, que sí que es cierto que hay una parte que también está dentro del hardware, o hasta dónde puedes llegar con los ISOs o qué nos permite el HDR o el modo noche. Saber todos los modos que tienes, cómo activar el macro, cómo se usa el tele, cómo usar el gran angular. Si el gran angular tiene corrección, porque en algunos dispositivos está y en otros no. Cómo seleccionar el modo noche, cómo seleccionar el modo HDR, cómo quitar el HDR si lo quieres quitar. Lo cierto es que todos estos pequeños detalles, todos estos pequeños ajustes, pueden hacer que la fotografía se adapte más a lo que tú quieres buscar. Bueno, estaba el otro día editando el vídeo del OnePlus 8T, porque esto es un proceso de varios días, y lo cierto es que me di cuenta de una cosa. Os digo que tenéis que controlar el software por una razón importante, para utilizar los modos de software siempre que los tengáis o que los queráis utilizar. Por ejemplo, controlar el HDR para saber si quieres tener un HDR o no, por si quieres hacer una silueta en un blanco negro o si quieres tener más información en las sombras o más información en las luces o no la quieres tener. Utilizar el paisaje nocturno cuando es de noche, utilizar la cámara gran angular o el tele cuando es necesario y saber hasta dónde pueden llegar y cuáles son las mejores funciones para cada una. Todo ese tipo de cosas, por eso os digo que es importante conocer el software de vuestro dispositivo y las funciones y lo que permite el hardware. La combinación de los dos al final es lo que nos hace sacar el máximo partido posible a nuestra cámara, sea cual sea nuestro dispositivo, y más cuando hablamos de un teléfono. Y aquí viene un poco lo importante, cómo configurar la aplicación de cámara un poco a tu gusto. Yo os voy a comentar algunas de las funciones que suelo activar siempre que pruebo un dispositivo de OnePlus. ¿Dónde está el HDR? ¿Cómo activo la corrección? Ese tipo de cosas. ¿Qué funciones suelo utilizar? ¿Qué funciones no suelo utilizar? Un poco para que sea lo más cómodo y que sea simplemente coger el dispositivo y hacer la foto. Porque muchas veces lo más importante con la fotografía móvil es capturar ese instante en el cual pasa algo, porque ese es el punto fuerte del teléfono, lo tenemos siempre encima. Entonces si aprovechamos ese momento para capturarlo, tenemos que tener bien los ajustes y tenemos muy claro cómo utilizar nuestro dispositivo, porque si no, la foto perfecta se nos puede escapar. Bueno y ahora ya con la aplicación en la mano, lo primero que vamos a hacer es ir a los tres puntos de arriba, cuando nosotros vemos la aplicación en foto, que es ahí donde nosotros podemos seleccionar los ajustes. Vale, eso va a ser lo primero. Tengo que decir que la mayor parte de las veces las aplicaciones de OnePlus vienen con las opciones o las funciones que yo suelo activar en la mayor parte de dispositivos, que no siempre vienen de serie. Por ese lado creo que OnePlus hace buen trabajo y activa más o menos todo como lo tiene que activar. Creo que la opción máxima de HDR, el Ultrasoft HDR, es muy importante. El reconocimiento de escena es inteligente, a veces lo podemos activar, otras veces lo podemos desactivar. Sí que es cierto que OnePlus es de los que les gusta dar mucho color, ¿no? Entonces si distingue una situación como esta, donde hay árbol, donde hay vegetación, puede que a lo mejor se pase de verde, ¿no? En este caso. Pero bueno, lo vamos a dejar activado. El tema de mantener presionado el obturador para grabar vídeo, eso ya es un poco tema de gustos. Vale, yo prefiero grabar vídeo que hacer fotos en modo ráfaga, por eso lo tengo así activado. Y después de esa parte de vídeo, seguimiento de enfoque en lo que es vídeo, eso ya es un poco tema de gustos personales. Yo no suelo hacer vídeos en los que seguir a nadie. Entonces en este caso yo lo suelo tener desactivado. Y sí que tengo también activado el vídeo de alta eficiencia. En algunos casos podemos tener problemas a veces para verlo en algún ordenador o verlo a lo mejor en algún dispositivo un poco más antiguo. Yo normalmente lo suelo preferir porque algunos fabricantes nos dan el mismo bitrate, entonces tenemos más calidad. Y si no pasa eso y no nos dan más calidad, al final lo que tenemos son vídeos que ocupan menos con la misma calidad. Aquí es un poco a cosa de gustos, que cada uno escoja un poco lo que quiera. A mí me gusta tener el modo pro listograma, entiendo que la mayor parte de personas no lo van a utilizar, es una herramienta bastante específica, lo podéis activar o no. Y la referencia a la línea horizontal sí que es una de esas cosas que a mí, por ejemplo, cuando haces algún tipo de fotos me interesa mucho que esté activado, con lo cual en este caso lo suelo dejar activado. Y después lo que nos permite es seleccionar los diferentes modos personalizados, nosotros podemos quitarlos o dejarlos un poco en la función que nosotros queramos. Yo los he dejado todos para que veáis un poco cómo viene la aplicación directamente de OnePlus. Pero por ejemplo en mi caso el lapso de tiempo panorama y cámara lenta casi los quitaría porque son cosas que no suelo utilizar. Pero bueno, en este caso aquí ya depende un poco de vuestro gusto y sois vosotros un poco los que tenéis que decidir qué funciones para vosotros son importantes y un poco cómo las queréis tener organizadas. Y después tenemos la corrección del objetivo ultra gran angular. Sí que es cierto que la mayor parte de gran angular distorsiona mucho, entonces bueno, lo vamos a dejar activo. Simplemente lo que nos hace es corregir esa deformación redondeada, nos estira un poco las esquinas y a veces perdemos un poco de calidad. Pero bueno, si no, por ejemplo, cuando hacemos fotos de algo vertical lo que vamos a ver es una curva. Entonces bueno, tampoco acaba de ser del todo bueno. Es mejor tener menos calidad en las esquinas que que veamos las líneas verticales de cerca de los bordes de forma curva. Así que bueno, en este caso sí que lo activaría. Yo activaría la cuadrícula siempre 3x3, que para mí es fundamental, la regla de tercios. No pondría ningún tipo de marca de agua, evidentemente. Quitaría el sonido del obturador y sí que suelo activar los datos de ubicación. Por si en algún caso, pues cuando estás de viaje, estás en un sitio concreto, haces una foto y dices tú, ¿qué plaza era esta? ¿Dónde era esto? ¿Por qué esto era así? A lo mejor quiero volver dentro de dos años porque me gustó la plaza, pero no me acuerdo exactamente el nombre. Bueno, aquí lo tienes más o menos de una manera sencilla y te puede ayudar un poco. Y ahora pasamos directamente a lo que es la parte de foto. Volvemos a esos tres puntos que están arriba a la derecha. Y lo primero que vamos a hacer es, muchos de los dispositivos lo que hacen son fotografías mediante Pixel Winning. Tenemos sensores más grandes y mediante la unión de píxeles nos hacen fotografías más pequeñas. En este caso, el OnePlus 8T hace fotografías de 48 megapíxeles que mediante Pixel Winning las muestra de 12. Pero si fuera de 64, iría 16, de 108 a 25. En este caso, siempre vamos a escoger por defecto la resolución pequeña. Porque esto nos da siempre más calidad en general porque mejoramos la definición, el rango dinámico y el funcionamiento en poca luz. Porque lo que hacemos es píxeles más grandes dentro de lo que son los píxeles muy pequeños de los 48 megapíxeles. Y esto siempre es bueno por hacer fotografía. La regla es que cuanto más grande sea el píxel, mejor es la foto. Y una de las cosas que siempre me gusta cancelar y que yo además siempre es lo primero que hago cuando pruebo un teléfono, es eliminar el flash automático porque no me gusta nada. No quiero usar el flash en ninguna situación porque el flash con las cámaras de smartphone es muy complicado. Hay algunos pequeños trucos. Si queréis que os haga algunos vídeos específicos de ellos, me podéis dejar en los comentarios. Y prepararé un vídeo en las próximas semanas. Y después por lo demás nada más. Aquí es importante saber que tenemos que utilizar la relación 4-3 porque si la utilizamos completa lo que hacemos es recortar un poco el sensor. No aprovechamos todo el tamaño del sensor. Y ahí en el centro, esa imagen de esa flor que está tachada es para activar el modo macro. No tenemos un modo macro específico, lo tenemos dentro de la cámara principal y lo que utiliza es el otro sensor. Como veis, ahora si estoy superponiendo la imagen, veis que hay esos cambios ahí. Con lo cual, bueno, ya veis cuáles son las diferencias. No tenemos un modo macro específico. Es una cámara que OnePlus sabe que no tiene mucha calidad y por eso siempre la pone en ese apartado diferente. Y ahora vamos a ver los diferentes modos que tenemos. En este caso, tenemos en el centro foto, hacia la izquierda está vídeo y después tenemos cámara lenta. Ya veis, arriba podemos seleccionar la resolución y los fotógrafos por segundo. Tenemos el modo panorama, el modo lapso de tiempo que es un timelapse. Y después hacia la derecha, después de foto, tenemos el modo retrato con el cual nosotros podemos seleccionar dos focales. Lo cual está muy bien porque sí que hay muchos dispositivos que automáticamente utilizan el modo zoom y nosotros en este caso no lo queremos. Y también tenemos el paisaje nocturno. Tenemos arriba una función muy importante que es que nosotros podemos escoger que la cámara está en un trípode. Si ponemos que la cámara está en un trípode nos hará una exposición más larga, entonces bueno, si lo estáis aguantando con la mano va a salir movido. Pero sí que es cierto, te va a capturar mucha más luz. Y por último, el modo pro, donde ya veis que tenemos ese histograma que yo dejé activo. Tenemos la línea horizontal. Abajo tenemos los parámetros que podemos modificar y arriba podemos escoger si queremos JPG, JPG de 48 megapíxeles o si queremos escoger el modo RAW. Y lo único que vamos a cambiar antes de nada es el modo vídeo, que también tenemos un modo de paisaje nocturno de vídeo que nos mejora un poco las condiciones extremas. Esto no está disponible en todos los dispositivos OnePlus, igual que alguna de las funciones. Y también tenemos el modo de ultraestabilización, que lo que hace es utilizar el gran angular para hacer un vídeo ultraestable. Es algo que hacen muchos fabricantes. Sí que es cierto que a lo mejor en los dispositivos N100 o N10 no estará disponible. A lo mejor tenéis algunos otros modos diferentes de estabilización, porque no todos los dispositivos tienen unas funciones. Y un poco en función del precio, el N100 o el N10 no tienen nada que ver en precio con el OnePlus 9 Pro, con lo cual no puede tener las mismas funciones. También tenemos el modo vídeo, un recuadro con una silueta, que esto es el modo retrato en vídeo, que es algo que tienen muchos de los dispositivos de los fabricantes de smartphones que están bajo el holding BBK. En este caso yo lo he podido probar en este 8T. No está del todo mal, pero sí que es cierto que aún faltan, yo creo que un par de generaciones, para conseguir ese buen efecto que se consigue en las fotos, que ya está bastante bien conseguido en vídeo. Quizás aún nos falten un par de años para llegar a esos resultados. Bueno, y estas son las funciones fundamentales a nivel de software, ya controlamos el hardware, ¿cómo hacemos las fotos? Bueno, pues las fotos se hacen exactamente igual en todos los dispositivos. Tengo un vídeo que hizo unos cuantos meses de cómo hacer mejores fotografías con dispositivos económicos. Algunos de esos tips que os dejo por aquí arriba en el enlace, os valen para mejorar esos primeros detalles que todos tenéis que aprender. Y en el canal tenéis más vídeos de cómo aprender a hacer fotos nocturnas, cómo hacer fotos de la luna, cómo editar vídeos, todo ese tipo de cosas. Con lo cual, no os olvidéis en darle a like y suscribiros. También comentaros que el primer enlace que hay en la descripción es un enlace a BuyMeACoffee, una plataforma para que me echéis una mano para poder seguir creando contenido. Y ya que me estoy dando bombo, aquí es donde yo estudié. Sí, más o menos podemos decir que es una seta o un champiñón o algo así. Es un poco como nosotros vulgarmente lo llamábamos. Y un poco ya para acabar, antes de nada, comentaros también dos pequeños detalles más. Una de las cosas más importantes cuando haces unas fotografías, sea cual sea, muchos de los dispositivos, es editarlas bien. Con lo cual, os dejo también por aquí arriba un enlace al vídeo que hice sobre el Lightroom. Y también tenéis un par de enlaces más sobre el vídeo que hice de Snapseed para que aprendáis a editar fotografías. Porque sí, es importante editar las fotografías. Bueno, y antes de acabar el vídeo, buen eco por cierto, una cosa muy importante. Y es que la mayor parte de dispositivos OnePlus tienen una gran comunidad. Eso lo que suele conllevar es que muchas veces tenemos un buen port de la cámara de Google. Además, la mayor parte de ellos, o prácticamente todos, quiero recordar, utilizan procesadores Snapdragon, que son los que más combatibilidad tienen con los diferentes ports de Google. Así que en ese caso, os dejo un par de enlaces en la caja de descripción a diferentes repositorios donde podréis descargar diferentes Google Cam para vuestros dispositivos OnePlus. Porque sí, es bastante importante en este caso poder utilizar esas opciones. Porque en algunas situaciones extremas, con poca luz, con mucho rango dinámico, lo cierto es que muchas veces los ports de la Google Cam mejoran la experiencia nativa de la propia aplicación de OnePlus. Bueno, y hasta aquí este vídeo sobre cómo hacer mejores fotos con tu móvil OnePlus. Lo cierto es que hemos analizado un poquito software, hardware, para que tengáis claras las diferentes funciones. Y también hemos visto un repaso rápido de la aplicación de OnePlus. Para mí, una aplicación bastante sencilla y bastante completa. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis de darle a like, suscribiros, que vienen vídeos interesantes en las próximas semanas. Y nos vemos muy pronto.